De pronto cambio mi sueño Mi novia, bailaba una rica cumbia Baila que baila, sobre mi tumba Baila que baila, una rica cumbia Baila que baila, déjenla bailar Déjenla que goce, eso es natural Baila que baila, déjenla bailar Déjenla que goce, eso es natural Puro remolino hombre Que cosas tendrán los sueños Caramba, que hasta parecía verdad Que cosas tendrán los sueños Caramba, que hasta parecía verdad Estaba desesperado de verla De verla, verla bailar Estaba desesperado de verla De verla, verla bailar Baila que baila, sobre mi tumba Baila que baila, una rica cumbia Baila que baila, déjenla bailar Déjenla que goce, eso es natural Baila que baila, déjenla bailar Déjenla que goce, eso es natural Que cosas tendrán los sueños Caramba, que hasta parecía verdad Que cosas tendrán los sueños Caramba, que hasta parecía verdad Estaba desesperado de verla De verla, verla bailar Que estaba desesperado de verla De verla, verla bailar Baila que baila, sobre mi tumba Baila que baila, una rica cumbia Baila que baila, déjenla bailar Déjenla que goce, eso es natural Baila que baila, déjenla bailar He muerto a la fosa y al vivo a gozar Vamos a donar un saludo para la gente de Hermosillo Por favor, eso A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mí es un enemigo Y yo el trabajo se lo dejo solo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mí es un enemigo Y yo el trabajo se lo dejo solo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta bailar de medio lado Con una buena, muy llena y buena moza A mí me gusta bailar bien apretado Bailar de medio lado Con una buena bien sabrosa A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mí es un enemigo Y yo el trabajo se lo dejo solo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta bailar de medio lado Con una buena, muy llena y buena moza A mí me gusta bailar bien apretado Bailar de medio lado Con una buena bien sabrosa Y dime si no es verdad Charanga es mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Y dime si no es verdad Charanga es mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Charanga es mucho mejor Vida, regálame un besito Así de chiquitito Nomás para probar tu boquita Vida, regálame un besito Así de chiquitito No caerá No caer de rogar No caer de rogar Para que me dices que me quieres Y después te me haces para atrás Pa' que prometes Pa' que prometes tantos placeres Si no te animas a pagar Vida, regálame un besito Así de chiquitito Nomás para probar tu boquita Vida, regálame un besito Así de chiquitito No caerá No caerá Vida, regálame un besito así de chiquitito Nomás para probar tu boquita Vida, regálame un besito así de chiquitito No te hagan derrogar ¿Para qué me dices que me quieres? Y después te me haces para atrás ¿Para qué prometes tantos placeres? Si no te animas a pagar Vida, regálame un besito así de chiquitito Nomás para probar tu boquita Vida, regálame un besito así de chiquitito No te hagan derrogar Vida, regálame un besito así de chiquitito Nomás para probar tu boquita Vida, regálame un besito así de chiquitito No te hagan derrogar ¿Para qué me dices que me quieres? Y después te me haces para atrás ¿Para qué prometes tantos placeres? Si no te animas a pagar Vida, regálame un besito así de chiquitito Nomás para probar tu boquita Vida, regálame un besito así de chiquitito No te hagan derrogar Música Música Oye Cidelda que bien te ves Con tus ojitos color café Tú tienes todo lo que anhelé Tú tienes todo lo que soñé Porque tus ojos, tu linda cara Tu hermoso pelo y todo tu ser Eres tu inventa, la más bonita La más hermosa, linda mujer Porque tus ojos, tu linda cara Tu hermoso pelo y todo tu ser Eres tu inventa, la más bonita La más hermosa, linda mujer No se me olvida cuando te vi El primer día que te conocí Pues al instante yo comprendí Que no podía vivir sin ti Pues al instante yo me di cuenta Que eres inventa, todo un primor Y desde el instante fijo pensando Cómo ganarme tu dulce amor Pues al instante yo me di cuenta Que eres inventa, todo un primor Y desde el instante fijo pensando Cómo ganarme tu dulce amor No se me olvida cuando te vi El primer día que te conocí Pues al instante yo comprendí Que no podía vivir sin ti Pues al instante yo me di cuenta Que eres inventa, todo un primor Y desde el instante fijo pensando Cómo ganarme tu dulce amor Pues al instante yo me di cuenta Que eres inventa, todo un primor Y desde el instante fijo pensando Cómo ganarme tu dulce amor Música 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 Un día de madrugada Venía de un baile Y en una casa escuché algo raro Música Seguíla con cuidado Me fui acercando Y por la rendija Seguí mirando Música Eran un par de comadres Que habían prendido Unas cuatro velas Y un retrato Estaban celando Música La cabeza para abajo Muy bien clavada Y las comadres Seguían rezando Música La una le preguntaba Si Y la otra le contestaba La una le preguntaba Si Y la otra le contestaba Además son las benditas Y fulanito Cuanto me quiere Que tenga aliento Contra mujeres Que está muy lejos Que de una vez Arrodillado Venga a mis pies Y que me pegue en el corazón Y que me venga a pedir perdón Como siempre Pasé caminando Desde solita No estás pensando Y sigue y consigue por ahí Amigas Habla con ella Y nada les digas Que trabajando Consiga plata Y que me traiga Para la casa Amén Música Ella de madrugada Venía en un baile Ella en una casa Escuchando Raro Pensé Era con cuidado Me hacía acercando Y por la rendija Seguí mirando Música Eran un par de comadres Que habían prendido Unas cuatro velas Y un retrato Estaban velando Música La cabeza Pa' abajo Muy bien clavada Y las comadres Seguían rezando La una le preguntaba Si La otra le contestaba La una le preguntaba Si La otra le contestaba Animas Son las benditas Y pulanitos Cuanto me quieres Que tenga liento Contra mujeres Que está muy lejos Que de una vez Arrodillado Venga mi piel Que se me pegue en el corazón Y que me venga A pedir perdón Como siempre Pasé caminando Desde solita No estás pensando Y si consigue por ahí Amigas Habla con ella Y nada les digas Que trabajando Cozinha plata Y que me retranha Para la casa Amén Música 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 Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Todo lo que tomo Lo pago el contado Yo soy Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Todo lo que tomo Lo pago el contado Todos me llaman Paulino Pero yo me llamo Pablo Será porque pablo todo Apreme y me perro Dime cantinero Porque lo que bebo Porque hay dinero Y una pa' llevar Que pago el contado Música Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Todo lo que tomo Lo pago el contado Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Todo lo que tomo Lo pago el contado Todos me llaman Paulino Pero yo me llamo Pablo Será porque pablo todo Apreme y me perro Dime cantinero Porque lo que bebo Porque si hay dinero Y una pa' llevar Que pago el contado Música Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Todo lo que tomo Lo pago el contado Yo soy el que compra y paga Y tiene que en la vida Pedido fiado Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Todo lo que tomo Lo pago el contado Todos me llaman Paulino Pero yo me llamo Pablo Será porque pablo todo Apreme y me perro Dime cantinero ¿Cuánto lo que debo? Porque si hay dinero Y una pa' llevar Que pago el contado Música 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 Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Y en cualquier cantina Y en cualquier cantina Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Todo lo que tomo Lo pago el contado Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Todo lo que tomo Lo pago el contado Todos me llaman Paulino Pero yo me llamo Pablo Será porque pablo todo Apreme y me perro Dime cantinero Porque no lo pago Porque si hay dinero Y una pa' llevar Que pago el contado Música 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 Yo soy el que compra y paga Yo soy el que compra y paga Y en cualquier cantina Yo me llamo Pablo Pero yo me llamo Pablo, será porque Pablo todo hace mi mesero Dile al cantinero cuánto no te debo porque si hay dinero y una pa' llevar que pago al contado Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y yo bailaba pegado Me apretaba la cintura y yo estaba entusiasmado Mientras yo vi que mi suena me tenía el ojo clavado Cogí la pareja entonces y le di la vuelta entera Le guiñé un ojo a mi novia pa' que no viera mi suegra Le grita no aprietes tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto porque así es más refinado Enseguida vi a mi suegra comentada con la gente Ay que hierro tengo yo tan polido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me viera cuando bailo rinconao Y yo para conservarla y seguirle la corriente Seguí bailando decente pa' que me viera la gente Y pa' completar el cuento y hacer todo bienesito Seguí bailando, bailando, cantando yo este versito Bailemos abierto, que más refinado Vamos a bailar suelto, me quedo pasmao La hebilla me gasto, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene plaquiao Música 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 Cuando te cases con el otro iré a tu boda Y si preguntan enseguida me opondré Y cuando diga el cura que porque me opongo Yo les diré porque tú eres mi querer Y si te niegas a matrimoniar conmigo Les quito el rancho, propiedad de tu papá Les tiro el cerco y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te visiten O te mando a los rurales Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te visiten O te mando a los rurales Y si se enoja el que iba a ser tu esposo Saco mi coheten Saco mi cohete y me pongo a disparar Y al fin y al cabo no le tengo miedo a nadie Ni voy al borde porque soy la autoridad Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te visiten O te mando a los rurales Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te visiten O te mando a los rurales Si con la vista yo pudiera conseguir Todo lo que estoy mirando Si con la vista yo pudiera conseguir Todo lo que estoy mirando Si acabaría mi sufrir No estuviera yo penando Si acabaría mi sufrir No estuviera yo penando Negrita, quédeme a mí Que por ti ando suspirando Negrita, quédeme a mí Que por ti ando suspirando Negra, ¿qué va a hacer de mí? Ay pero negra Conta con sufrir Negra, ¿qué va a hacer de mí? Ay pero negra Conta con sufrir Cuando te miro yo recuerdo tantas cosas De tu cuerpo tan bonito Cuando te miro yo recuerdo tantas cosas De tu cuerpo tan bonito De aquellas horas preciosas Que pasábamos solitos De aquellas horas preciosas Que pasábamos solitos El aliento de tu boca Tus abrazos Tus besitos El aliento de tu boca Tus abrazos Tus besitos Negrita, ¿qué va a hacer de mí? Ay pero negra Conta con sufrir Negra, ¿qué va a hacer de mí? Ay pero negra Conta con sufrir Cuando te miro yo recuerdo tantas cosas De tu cuerpo tan bonitas Cuando te miro yo recuerdo tantas cosas De tu cuerpo tan bonito De aquellas horas preciosas Que pasábamos solitos De aquellas horas preciosas Que pasábamos solitos Del aliento de tu boca Tus abrazos Tus besitos Del aliento de tu boca Tus abrazos Tus besitos Negra, ¿qué va a hacer de mí? Ay pero negra Conta con sufrir Negra, ¿qué va a hacer de mí? Ay pero negra Conta con sufrir Negra, ¿qué va a hacer de mí? Ay, pero negra, con tanto sufrir Ay, 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 qué dolor de llevar esta cruz de amor La condena que me pusiste es cargarla toda la vida Ay, 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 qué dolor, si tú quieres que muera así Crucificado en esta cruz, por tu amor te lo juro que yo moriré Ay, 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 qué dolor, yo no lo puedo creer Sin tu amor, sin tu amor, solo y sin ti moriré Ay, 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 qué dolor, yo no lo puedo creer Sin tu amor, sin tu amor, solo y sin ti moriré Ay, 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 qué dolor, si tú nunca jamás vendrás Porque yo tengo la esperanza de tenerte y besar tu boca Ay, 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 qué dolor, poco a poco muero sin ti Y no siento ningún temor, si has ido algo con gusto y no más por tu amor Ay, 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 qué dolor, yo no lo puedo creer Sin tu amor, sin tu amor, solo y sin ti moriré Ay, 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 qué dolor, yo no lo puedo creer Sin tu amor, sin tu amor, solo y sin ti moriré Ay, 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 qué dolor, si tú nunca jamás vendrás Porque yo tengo la esperanza de tenerte y besar tu boca Ay, 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 qué dolor, poco a poco muero sin ti Y no siento ningún temor, si has ido algo con gusto y no más por tu amor Ay, 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 qué dolor, yo no lo puedo creer Sin tu amor, sin tu amor, solo y sin ti moriré Ay, 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 qué dolor, yo no lo puedo creer Sin tu amor, sin tu amor, solo y sin ti moriré Dos amores en mi vida Dos amores en mi ser A las dos los quiero tanto Que mayor va de escoger Una es dueña de mi vida Otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo Cuando las dos es mejor La primera es muy bonita, sencillita y muy mujer La otra es una virgencita que es más dulce que la miel Hoy es coger una u otra No más pronto, más volado Si no se me dan las dos Y me quedo bien plantado La culpa yo no la tengo de que me quieran a mí Solo que levanten piedras Pa' quitarme las de aquí Una de las dos que tengo Y otra que me va a tocar Pa' que no se sienta ni una Con las dos me de que da Dos amores en mi vida Dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto Que no hayo cual escoger Una es dueña de mi vida Otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo Cuando las dos es mejor Cuando dijiste que me querías Ni quedé pensando Estoy soñando Es que fue mi día de suerte Vivita mía Solo he vivido para quererte Hoy que me quieres Soy de los hombres el más feliz Quiero gritarle a todo el mundo Cuanto te quiero Que yo te adoro Con gran pasión En este mundo nuestro cariño Seré el primero Y tú la dueña De mi corazón Cuando dijiste que me querías Me quedé pensando Me quedé pensando Estoy soñando O es que fue mi día de suerte Vivita mía Solo he vivido para quererte Hoy que me quieres Soy de los hombres el más feliz Quiero gritarle a todo el mundo Quiero gritarle a todo el mundo Cuanto te quiero Que yo te adoro Con gran pasión En este mundo nuestro cariño Seré el primero Y tú la dueña De mi corazón Todo empezó Como a las doce de la noche Cuando un dolor En el ombligo me pegó Era un dolor Que me hizo ver conejos verdes Y a una tortuga Hasta el pelo le salió El dolorcito me pegó Bastante fuerte Seguido de eso Me vino un fuerte torsón Oye un ruidito Así como alguien que roncaba También creí Que me había roto el pantalón Que sería Aquel ruidito Que sería Aquel olor Nomás dejó Que sería El ronquidito Que sería Aquel olor Nomás dejó El dolorcito me pegó Bastante fuerte Seguido de eso Me vino un fuerte torsón Oye un ruidito Así como alguien que roncaba También creí Que me había roto el pantalón Que sería Aquel ruidito Que sería Aquel olor Nomás dejó Que sería El ronquidito Que sería Aquel olor Nomás dejó En una manada vi Un potro que me gustaba Un potro que me gustaba Me fui a ver a un hacendado Señor traigo una tratada Quiero que me vea un caballo Por mí llevo a colorado Le contesto el hacendado Que caballo quiere usted Un potro que me gustaba Un potro lomo gateado Que hay hervillo en el corral Que charros y caporales No lo han podido amansar Luego que amarraron Un trato El charro le echó Una blada Si quieres ganar dinero Echale algo a la coleada Le juego con diez mil pesos A tu yegua colorada Le contesto el hacendado Dirás que te tengo miedo Vámonos a la oficina A depositar el dinero La carrera la dejamos Para el día dos de febrero Llegó el señal El hacendado día De la carrera afamada Sobraban pesos tronchados A la yegua colorada Y al potro lomo gateado Y a quien le apostara nada Le dieron la voz De arranque La yegua se adelantó El potro como era bronco Al nispano se quedó Al nispano se quedó Pero al salir al capresto Con dos cuerpos le ganó Ya con esta me despido Dispense en lo mal trovado Aquí se acaba el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el potro lomo gateado